Vamos a pasar a las artes marciales mixtas y hay que hablar de Chito Vera. Si alguien ha luchado por sus sueños, literalmente ha peleado por sus sueños, es nuestro compatriota Oriundo de Chone, que la tarde de ayer fue condecorado por la Asamblea Nacional. Vemos al presidente César Litardo dándole este galardón, este reconocimiento al peleador Chito Vera merecido, porque en cada pelea pone en alto la bandera de nuestra patria. Sin dudas es alguien que a raíz de temas familiares, de su hija, de su hijo, ha sacado adelante esta profesión y quiere llegar lo más lejos, quiere ser el campeón ecuatriano de la UFC y esperemos que lo pueda lograr. Escuchemos lo que dijo el peleador Chito Vera. Realmente para mí esto es una motivación, me motiva a ser mejor. Significa que estoy haciendo las cosas bien, que voy por buen camino. Entonces, lo único que me queda hacer es seguir trabajando, seguir entrenando fuerte y representar bien al Ecuador. Cada vez que me subo a ese octavo, es verdad que peleo por mí y por mi familia, pero es por todos los ecuatorianos, en todas las peleas salgo con la bandera. Y al ser el único ecuatoriano, es una responsabilidad y así mismo es un honor para mí representar a mi país, a mi familia y a todos ustedes. Quiero darles gracias nuevamente por esto, realmente me llena el corazón, me hace sentir feliz y esto conlleva una responsabilidad y voy a seguir trabajando fuerte. Estoy trabajando para entrar a esos rankings y por ser el primer ecuatoriano, es el campeón de la UFC. Muchas gracias.